Ya están los recursos federales para damnificados por lluvia, faltan los del Estado. El sábado se sabrá cómo elegirán los pristas al candidato a gobernador. A dos años de gobierno, Calderón recibe el 62% de aprobación. Ronaldo gana el Balón de Oro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a EGUY TV en este martes 2 de diciembre, en el que el delegado de Cedesol en Sonora, Gustavo de Unano de Gaya, asegura que los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales ya están listos para apoyar a los damnificados de Empalme, Guaymas y Álamos por los huracanes Julio, Lowell y Norbert, y también los de Nogales por las fuertes lluvias, pero que falta la aportación del gobierno del Estado para empezar a distribuirlos. Afirma Gustavo de Unano de Gaya que los recursos del Fonden no han sido entregados aún a las familias damnificadas del sur del Estado, debido a que el gobierno de Sonora todavía no ha puesto el 30% que le corresponde aportar, mientras que el gobierno federal ya cumplió con el 70% que le tocaba. El delegado de Cedesol reconoció que esta forma de operar del Fonden perjudica directamente a la población afectada, mientras que entre las autoridades se señalan unos a otros como responsables. Sí, ¿sabes qué tiene la palabra? Los legisladores. Si los diputados deciden cambiar y que todos son peores de la Fonda, adelante. Porque es cierto, aquí el que paga el impacto es la gente, ¿no? Pues asunto, yo creo que esto se fue cerrando porque hubo muchos abusos, ¿no? Mucha corrupción, entonces como que le pusieron muchos candados, ¿no? Pero también ahorita tanto candado, se afecta a la gente, ¿no? En su conferencia de prensa del lunes, el gobernador Eduardo Burs así reaccionó cuando le preguntaron los reporteros su opinión a unas declaraciones de Gustavo de Unano de Gaya en el sentido de que los recursos de programas de la Secretaría de Desarrollo Social están blindados para que no se usen en las campañas electorales. Blindar los programas del gobierno federal, sobre todo los programas sociales, para que no se vayan a desviar hacia campañas políticas. Y así le contesta hoy el delegado de Cedesol, diciendo que los programas federales sí están blindados desde su inicio, a diferencia de los programas estatales. A mí que me digan qué programa de gobierno tiene la superación y qué programa de gobierno me diga dónde está su beneficiario, cuál es el perfil y cómo llega. Entonces, se manejan discrecionalmente. Y ningún programa federal se maneja discrecionalmente. Porque tenemos unos lineamientos y tenemos reglas de operación. Pero no es fácil decir, se chupan el dedo. Aunque aseguró que la huelga en la mina de Cananea no ha afectado del todo en acosar y pues han logrado salir adelante de sus compromisos financieros, el alcalde Samuel Josafat Navárez acudió a Palacio de Gobierno para solicitar un anticipo por un millón y medio de pesos para pagar el aguinaldo de 200 trabajadores que laboran en el ayuntamiento de ese municipio. Para resolver dudas sobre el paquete económico del 2009, el Grupo Parlamentario del PAN se reunió con los secretarios de Hacienda, Ernesto Vargas y de Gobierno, Wenceslao Cota. Se prevé que el presupuesto esté aprobado el 20 de diciembre. Y siguiendo con la actividad legislativa en la sesión del Congreso de este martes, la diputada priista Claudia Pavlovich presentó una iniciativa de ley para que los usuarios de transporte público utilicen cinturón de seguridad. Y el diputado del PAN, Fernando Morales, una para que se creen reglamentos de operación en las policías municipales del Estado. Ambas fueron turnadas a comisiones. Fermín Trujillo Fuentes ya es senador por Sonora al rendir protesta este martes, tal como lo anunció Alfonso Elías Serrano, quien le dejó vacante el escaño para venir a buscar la candidatura del PRI al gobierno de Sonora. Solo que Trujillo Fuentes ya no es priista. Ahora es el secretario general en el país del partido Nueva Alianza. Sí, el de él va a ser gordillo. ¿Y Alfonso Elías sería el candidato? Quien salga del PRI y si se logra la alianza, ese sería el candidato de Nueva Alianza. Pero abraza finalmente el PANAL el proyecto del gobernador Burserman. Abraza la alianza, la decisión del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, definitivamente. Este sábado, 600 consejeros políticos del PRI-Sonora elegirán el método de elección del candidato a gobernador. Así lo anunció el dirigente del partido en el Estado, Roberto Ruibalas Cesarán, quien explicó que en la reunión de este miércoles del Consejo Político Nacional del Tricolor se aprobará la plataforma electoral y se dará a conocer el método de elección de los candidatos a puestos públicos para el proceso electoral 2009, misma que se tiene que validar en los consejos estatales. Hasta hoy, dijo Ruibal, los pronunciamientos públicos han sido a favor de una elección abierta a la sociedad. Ayer se cumplieron dos años de que Felipe Calderón, luego de los cuestionados resultados electorales, tomó posesión entrando por la puerta trasera. El balance no es positivo y las promesas han resultado lo contrario. Más desempleo, gasolina más caras, menos crecimiento económico y mayor inflación. Su estrategia de más impacto para lograr credibilidad fue utilizar al ejército en el combate al crimen organizado y las más de 6.000 muertes en medio de la violencia cotidiana tampoco pueden aplaudirse. No hay espacio, pues, para el optimismo, pero hay que tener siempre la esperanza de que los mexicanos encontraremos mejores caminos para transitar al porvenir. Calderón aprueba de panzazo. Al cumplirse dos años al frente del gobierno, el 62% de los mexicanos ve al presidente Felipe Calderón como un presidente ideal, definido como una persona honesta, con liderazgo, carisma, preparado y tolerante. Según la encuesta nacional 2008, Gobierno, Sociedad y Política, realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica que dirigen Lievano Sáenz y Federico Berrueto, 6 de cada 10 personas ve que el Ejecutivo Federal cumple con sus funciones como presidente. El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, admitió que llevará tiempo a recuperar los territorios que están en manos del cártel mexicano del Golfo, que ha trasladado sus actividades ilícitas al país centroamericano. Colom reiteró este martes que los integrantes de este grupo serían los responsables de la matanza que se registró el pasado domingo en su país, en el que según el último informe de la Policía Nacional Civil, las víctimas mortales ascienden a 17. Otras dos resultaron heridas y dos más detenidas, entre ellas el mexicano Hugo Morales. El presidente Felipe Calderón, el expresidente Vicente Fox, el PAN, la Suprema Corte y el Senado de la República se unieron a las condolencias por la muerte de Carlos Abascal Carranza, quien fuera secretario del Trabajo y de Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox y actualmente presidía la Fundación Rafael Preciado de Acción Nacional. Abascal murió a los 59 años de edad la mañana de este martes en la Ciudad de México, víctima de cáncer de estómago. Su última aparición pública fue el jueves 27 de noviembre, cuando recibió un doctorado honoris causa por la Universidad de Anáhuac, y esto dijo. Cuando uno revisa la vida, sobre todo cuando uno ha pasado largas semanas de silencio, de reclusión en un hospital, por ejemplo, hay tiempo para revisar la película de la vida, cuántas cosas hubiera querido uno hacer mucho mejor en el servicio de los demás. La Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable presentó una solicitud formal a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que sancione a Telmex por violar su título de concesión al aliarse con MBS y EcoStar para proveer el servicio de televisión satelital. Un mexicano con Obama, el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, nombró a Luis Caldera como director de la Oficina Militar de la Casa Blanca, quien será el México americano de más alto rango que servirá en la Casa Presidencial en el próximo gobierno. Caldera, de 52 años, es hijo de inmigrantes mexicanos, nació en El Paso, Texas, en 1956 y creció en California, a donde sus padres migraron cuando tenía cuatro años de edad. En Jerusalén, este martes, iniciaron los funerales de la judía mexicana Norma Schwarzblatt-Rabinovich, fallecida en los atentados de Bombay, junto con los de cinco israelíes que también perdieron la vida en esa ciudad de la India. El portugués Cristiano Ronaldo, jugador del Manchester United, ha sido el ganador del Balón de Oro que anualmente entrega la revista francesa Friends Football, superando al argentino Lionel Messi y al español Fernando Torres. Nokia ha lanzado un comercial con la imagen del fallecido Bruce Lee, el legendario actor y peleador de artes marciales, en el que se muestra su agilidad con los chacos para jugar al ping-pong. La idea de este comercial es promocionar el nuevo teléfono celular de Nokia, que en la parte posterior a la pantalla tiene la imagen de Bruce Lee, mientras que de imagen principal, el actor es quien sobresale. Brad Pitt odia a los paparazzi. En entrevista con la cadena de televisión NBC, el actor dijo que odia a los paparazzi y que no entiende que se dediquen a eso para ganarse la vida. Dijo también que considera que deberían existir leyes contra aquellos fotógrafos que se trepan en las paredes vistiendo ropa de camuflaje y gritan el nombre de sus hijos mientras ellos intentan llevarlos a la escuela. Hasta aquí lo más importante de este martes 2 de diciembre. Gracias por su atención. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.